El 13 de mayo del 2007, la cumbia se vistió de luto para despedir a uno de los más grandes exponentes de la música peruana, Johnny Orozco y sus amigos del grupo Nectar. 11 años han pasado de su trágica muerte, pero la voz inconfundible del gran Johnny Orozco sigue presente en la memoria de los peruanos y el mejor homenaje que podemos hacerle es continuar escuchando sus canciones. Hoy en La Ley de la Calle, baile y goce con los mejores éxitos del grupo Nectar. Con cariño, arrancamos este top 7 con una canción que no dejará de bailar. En 1995, Johnny Orozco y sus tres amigos fundaron el grupo Nectar. Su primer éxito fue el baile de la cumbia. Esta canción se grabó en Argentina y es considerada como un himno cumbiero a nivel internacional. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán, a bailar, a bailar. Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Jucuy, por Antartagal. Top 6. En este puesto se encuentra un tema cantinero, cortavenas, que los caballeros cantan a gritos en sus noches de borracheras. Cerveza, ron y néctar. Una canción que fue interpretada hace muchos años atrás por el legendario grupo Guinda. Pero fue Johnny Orozco y su dulce voz quienes popularizaron este tema. Con una cerveza y otra cerveza, trate de olvidar, pero inútil fue a esa mujer. También por un ron, porque más fuerte es como mi dolor desde... Suéltame y déjame vivir. En el Top 5 se encuentra una de las canciones más pedidas y bailadas en los conciertos. En 1995, néctar grabó su éxito Suéltame, una canción que nunca falta en los conciertos chicheros. La última noche pasaré contigo y seré el final, pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré. Llegamos al Top 4 por la canción que marcó una etapa en el grupo Néctar. Tú vives, equivocada. Quien no ha bailado esta rica cumbia. Una canción que interpretó el grupo mexicano Cañaveral. Pero Johnny Orozco la convierte en un boom en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. En el Top 3 se encuentra un éxito musical que hace poco ha vuelto a sonar con fuerza. Gracias a una telenovela nacional, Ojitos Hechiceros. Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos miseros. Esos tus ojitos lindos hechiceros, mira se parecen dos miseros. Y aunque muchos piensan que Johnny Orozco fue el primero en interpretarlo, se equivoca. Esta canción la grabó el grupo Los Diablos Rojos en la década de los 70's. Pero fue Johnny Orozco quien gracias a su tremenda interpretación la llevó a la fama. Cuando me miran siento de verdad, sus ojos hechiceros, la felicidad. La luz de sus ojos, lágrimas serán, lindas rosas que florecerán. Top 2. Esta canción que narra las infidelidades de una señora es la preferida por los caballeros en una noche de copas. Pecadora. En el 2001, cuando Johnny Orozco y los chicos del grupo Nectar ya conocían la fama a nivel nacional, lanzaron Pecadora, que los volvió a llevar a la cima del éxito. Y ahora sí, en el Top 1, se encuentra la exitosa canción que más identifica al grupo Nectar, El Arbolito. A inicios del año 2000, no había persona de cualquier estrato social que no haya bailado esta pegajosa canción. Siento tú que te alejas junto a mi amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. Que rápidamente se ubicó en los primeros lugares del ranking radial a nivel nacional. Una canción que ya se convirtió en un himno de la cumbia perua. Aquel arbolito, ¿dónde está escrito? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío. Aquel arbolito. Ah, su madre, tremenda canción de Johnny. Bueno, hay una cosa que sí nos gustaría decir que hubo un antes y un después con la cumbia. Un antes del grupo Nectar y un después del grupo Nectar, cuando sucedió el tema fatídico del grupo Nectar, la cumbia reapareció, resurgió, pero resurgió en todo estrato social y fue un fenómeno. Se revaloró la cumbia, la cumbia se revaloró. Ahora, es más, después es un poco lamentable, es bastante lamentable la pérdida del grupo Nectar, pero justamente fue cuando ocurrió eso que la cumbia ya la podías escuchar en la planicie. Ya podías ver al grupo Sigo tocando en la Molina, en los estratos sociales más altos. Es alucinante. Ahora la cumbia le escucha el 80 o 90% de peruanos en todos lados. Y solamente para terminar, Chino, hay que hacerle honor a la verdad. Hoy su hijo, Davis Orozco, continuó con la leyenda de su padre, con el legado de su padre, pero Davis Orozco ha crecido enormemente hoy. Es más, el sábado, Chocheras, concierto de Davis Orozco en el Guaralino. ¿En serio? Concierto, sí, concierto. Ahí pago la caja, ahí yo pago la caja. Oye, hace uno concierto con unos escenarios gigantes, le ha cambiado la cara, ha vestido de gala a la cumbia. No, y es más, o sea, vemos como la evolución, ¿no? Estamos viendo los videos del arbolito, eres pecadora, ¿no? Que siempre como lo hacen como que en un jardín, en el bosque, ¿no? Pero hoy por hoy tú ves los videoclips de la cumbia y son unos videoclips que tranquilamente lo puede pasar cualquier cadena internacional. Este sábado se cumple 10 años. De la... Sí, 13 años me parece. Con un 13 de mayo, ¿no? De la partida justamente del Grupo Negra. Y bueno, justo es por eso que Davis Orozco va a hacer ahora el concierto. Tienen que ir a preparar un escenario gigante, increíble, con unas pantallas espectaculares. En la parte de ahí va a estar Torbellino, si no me equivoco, invitamos como Torbellino. La gente de los cuatro. Aguamarina también va a estar. Uh, la universidad de la música. Claro, va a estar increíble. De todas maneras. Nosotros nos vamos a un corte. Hoy es viernes, tu cuerpo lo sabe. No escucho mucha cumbia. No escucho mucha cumbia porque después me da... Así que regresamos después del torneo. Hasta ahora.